La Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, en Madrid, celebró el Día de las Ranas, edición cine. La idea y el objetivo de la asociación es fundamentalmente dinamizar el barrio, dinamizar los comercios, pero desde un ángulo diferente, a través de un ángulo lúdico, cultural y artístico. Hasta el siglo XVII, la calle López de Vega, que está en el barrio, se llama la calle Cantarranas, y había muchísimas ranas porque había muchos riachuelos, entonces se oía el clor de las ranas. Y en homenaje a este pequeño animalito simpático, hemos bautizado esta animación el Día de las Ranas. En la edición cine del Día de las Ranas, turistas y locales disfrutan de actividades gratuitas como desfiles, banda sonora, música y películas. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Juan Carlos Rojas, Notimex.